Más información y cuando todo era una fiesta, ayer en Francisco Madero, los bomberos voluntarios que trabajaban en la cantina también tuvieron que salir a socorrer a las personas que sufrieron accidentes en la ruta. Vamos a hablar de esto con el jefe del cuerpo de bomberos voluntarios de la localidad, Marcelo Autelli, que ya está en línea. Marcelo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. Y bueno, como siempre, a disposición. Marcelo, bueno, jornada intensísima de trabajo para los bomberos. Sí, más allá que fue un éxito lo que es por lo menos las cantinas y la fiesta estuvo muy, pero muy linda. Siendo las 0.50 aproximadamente fuimos alertados por un accidente en Ruta 5. Y bueno, nos salió una dotación, no, dos dotaciones hacia el lugar. Cuando llegamos al primer accidente, nos alertaron que más adelante había otro accidente que, por lo que nos dijo la gente, que se encontraba en el lugar, era más grave. Pero bueno, el avión nos fue así, así que bueno, nos alertamos. Fuimos al otro accidente y bueno, eran golpes que se habían pegado entre un auto y otro y bueno, más allá que hubo gente trasladada, creo que fue porque en el momento de la llegada ya habían sido trasladadas. Fue únicamente para revisar y contratar que estuvieran bien, pero bueno, fue con heridas leves o golpes, digamos, en todos los dos accidentes. Bien. Bien. ¿Cuáles fueron, digamos, los accidentes? El primero de ellos al que concurrieron fue entre tres vehículos. Sí, creo que sí, sí, porque te digo creo porque había muchos vehículos parados, muchos vehículos estacionados y te mareabas. Pero sí, fue entre tres vehículos y creo que el otro también. Pasa que bueno, había un rumor de que uno se había ido, se había ido a la fuga, pero bueno, esto de información extraoficial no te lo puedo asegurar. Yo, digamos, al momento de la llegada nos abocamos a atender a la gente y bueno, pero en sí estaba todo, por lo menos el primer accidente, con más, esta gente andaba bien, eran golpes que se habían pegado. Se ve por la misma cantidad de gente que estaba circulando en ese momento en la ruta. Bien, bueno. El trabajo para ustedes simplemente acercarse a verificar que todo estuviera bien, más allá de los daños en los vehículos, ¿no pasó mayores? No, no tal cual. Fuimos únicamente, fuimos convocados, bueno, sin saber el desenlace, pero no. Fue darle apoyo a la gente en el momento y no pasó más de eso. Bien, Marcelo, bueno, un tránsito, digo, bastante denso por esas horas, con una cantidad enorme de vehículos que estaban ya regresando de lo que fue la fiesta. Tal cual, tal cual. Era prácticamente una fila desde lo que era Madero hacia Pehuajó. Era impresionante sobre la mano que viene hacia Pehuajó, era uno atrás del otro. Se ve que en algún momento han tenido un encontronazo de unos y ahí se juntaron. Claro. Por eso se produjo el accidente. Bien, bueno. Para ustedes, una jornada que terminó más tarde de lo esperado, si se quiere, con esta situación que tal vez no es la que nadie espera, pero una jornada excelente en lo que tuvo que ver con el trabajo en el marco de la fiesta. Sí, fue una jornada, bueno, bastante agotadora. Claro. Había mucha cantidad de gente. La verdad que la fiesta estuvo muy linda y se trabajó muy bien. La verdad que para nosotros que empezamos juntando dinero de acá y de allá para suficir y para continuar creciendo, fue una posibilidad espectacular porque realmente se trabajó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue una jornada agotadora que estábamos de comprar. Me imagino. Pero bueno, el trabajo de los efectivos siempre a disposición. El agradecimiento a todos por todo lo que hicieron, tanto en la cantina como luego en estos accidentes. Agradecerte además por la información y por supuesto quedar a disposición de ustedes. Bueno, Andrea, como siempre te digo a disposición y bueno, agradecido de vos también que siempre estamos, estás contactándonos con nosotros y siempre es interesada en nuestro movimiento y en el trabajo que realizamos. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Igualmente, Andrea. Hasta luego. Bueno, Marcelo Autelli es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Francisco Madero, hablando de lo que fue una jornada de muchísimo trabajo. Empezaron temprano organizando todo el tema de cantinas. Se trabajó muchísimo en el marco de la fiesta, algo que viene muy bien para bomberos que en realidad todas las instituciones realizan tareas extra para poder solventarse. Y en el final, estos dos llamados por accidentes en las rutas, por suerte sin que pasara mayores, solo algunos vehículos y la situación de tensión que se dio en cada uno de los accidentes. Gracias. 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 Gracias.